Bien, por mientras se están sumando Se están sumando las chicas Las chicas súper poderosas Las chicas súper poderosas Se están sumando Bien, se sumó la Verónica Bien la Verónica, te voy a después mostrar tu perfil Verónica, ya te lo voy a mostrar Tu talent way Bien Cuando nos juntemos Sí que nos juntamos algún día Verónica Bien, tenemos Tenemos entonces Los flujos de dinero Los flujos de dinero no son los flujos de dinero De tu negocio Son el flujo de dinero pasivo Que ingresan a invertir en otros negocios ¿Ok? Esa es la base de la riqueza La base Y tienes que entenderlo si quieren hacerse millonarios Si quieren lograr la absoluta independencia financiera Es con los flujos de dinero Que provienen de saldo efectivo De otros sistemas empresariales No del tuyo ¿Ok? Bien Y esto te va a permitir a ti Armar un flujo, un tubo De dinero ¿Cierto? Que va a depender justamente De la gestión que hacen otros Entonces Seguimos avanzando Tenemos que entender entonces la lógica del dinero ¿Bien? Si entendemos la lógica del dinero Tenemos que entender Si tenemos Todo Lo que tenemos activado Por ejemplo Un computador Un auto Una casa Un mueble Una máquina Si lo tengo activado Genera flujos de dinero De mi bolsillo El dinero entra Si tengo cosas Que no ocupo Para el negocio Sacan dinero De mi bolsillo ¿Ok? No es más complejo que esto Si entendemos La lógica del dinero Si tengo activado algo Entra flujo de dinero ¿Sí? Si tengo activado mi tiempo Mi tiempo lo tengo activado Me entra flujo de dinero Si mi tiempo lo dedico a hacer otras cosas A atender a la familia A atender a los papás A atender a quien sea Que son muy importantes Pero no me van a hacer ganar dinero ¿Ok? Entonces Saca dinero de mi bolsillo ¿Por qué saca dinero de mi bolsillo? Porque No Está Generando flujos de ingresos Mi tiempo lo tengo que tener activado ¿Sí? Los activos que tengo fijo O circulante Lo tengo que tener activado Porque cuando están activados Entran dinero de mi bolsillo Si no Si no lo tengo activado Saca dinero de mi bolsillo Entonces Muy muy importante Que entendamos esto Ahora Lamentablemente La ironía de los años ¿Sí? Así es como la mayoría de las personas Viven la vida Cuando son jóvenes Cuando son jóvenes Tienen mucho tiempo Tienen mucha energía Y poco dinero Y despilfarran su energía Y despilfarran su dinero Trabajándole a otro Luego no son adultos ¿Cierto? Cuando son adultos Tienen menos tiempo Ya tienen menos tiempo ¿Por qué? Porque tienen hijos Porque tienen familia Etcétera, etcétera ¿Cierto? Empiezan a tener dinero ¿Cierto? Empiezan a tener energía Pero cuando son viejos ¿Sí? Tienen tiempo Tienen dinero Pero ya no tienen energía Entonces Super simple ¿Qué hacemos hoy día? Que son jóvenes ¿Cómo aprovechan? Que tienen tiempo ¿Cómo aprovechan? Cuando lleguen a viejos Que ya tienen poca energía Tienen harto dinero Tienen harto tiempo No chicas La realidad es esa La realidad es salvaje ¿Sí? En la economía capital Unos se comen a otros Así funciona Es la realidad Si no te comes al otro Te van a comer a ti ¿Sí? Así es la realidad Entonces Si no entienden eso No entienden el mundo De los negocios Entonces Quiero que entiendan El mundo de los negocios El mundo de los negocios Es frío Es calculador Así funciona No es más complejo Así funciona El mundo de los negocios Y toda propuesta De valor Chicas Toda propuesta De valor Es una propuesta De valor Que termina Comiéndose a otro Así funciona No Ni siquiera Me lo cuestiono Funciona así ¿Sí? Entonces Si empezamos a mirar Si ustedes quieren Tener una propuesta De valor Que sea potente Que sea potente Tienen que tener Esta propuesta De valor ¿Sí? Una propuesta De valor Que sea potente ¿Sí? Me imagino que la ven ¿Cierto? Los dientes Que están por fuera Son los dientes Que tienen que tener Tu propuesta de valor Si realmente Quieres quedarte Con el mercado Así funciona Sé que para algunos Puede ser difícil Puede ser difícil Para algunos Pensar esto ¿Cómo es esto? Lo sé Lo entiendo Lo comprendo Pero el mundo Es salvaje ¿Sí? Si quieren lograr La independencia Absoluta financiera Es salvaje Así es Y aquí está la realidad Miren Dice Cada día en África Una casela Se despierta Ella sabe Que debe correr Más rápido Que el león Más veloz O será levorada Cada mañana en África Un león Se despierta Este sabe Que debe correr Más rápido Que la casela Más lenta Morirá de hambre No importa Si tú eres León O casela Cuando salga El sol Y te levantes Más vale Más vale Estar corriendo ¿Ok? Así es la realidad Quieren ser Gacela Y león Así es la realidad ¿Sí? Les gusta o no Nos gusta o no Entonces Todo tiene foco Financiero Balance core card Tiene foco financiero Entender que El dinero Debe trabajar para mí Y los flujos de dinero Deben venir a mí Y para entender Los flujos de dinero Debo comprender El porqué De mis clientes Las personas Se emocionan El 80% Cuando toman decisiones Y cuando adoptan algo Lo adoptan Por lo funcional Que lo van a ocupar El 80% Del tiempo ¿Sí? Ejemplo Yo cada vez Que abro mi Mac Tengo un Mac Del 2012 Lo he cambiado Varias veces Interiormente He cambiado Disco duro Rap Y un montón de cosas Pero cada vez Que abro un Mac Es una experiencia Si la generalidad De Steve Jobs Que creo algo Que me emociona Cada vez que lo ocupo ¿Sí? Y Me resuelve El 80% Del tiempo Todos mis problemas De vida En el uso de computador Entonces Cuando entienden eso Entienden que El por qué Comprender el por qué De los clientes Muy importante Comprender el por qué ¿Sí? Bien Vamos a entender Cómo funciona la economía La economía funciona De esta forma Tenemos acá Voy a Voy a Voy a dejar los últimos Cinco minutos Para que podamos Hacer preguntas Las firmas Ofrecen Bienes Intermedios Y finales En el mercado O sea Hay dueños Personas Que tienen fábricas Que tienen fábricas Elaboran productos ¿Cierto? Elaboran productos Elaboran servicios Que las personas Consumen ¿Ok? Entonces las empresas Elaboran productos Y servicios Que las personas Consumen Luego el Estado Regula Regula Las diferencias Que hay Entre la firma De las empresas Y los hogares ¿Vale? Regula Equilibrio ¿Ok? ¿Cómo? A través del IVA A través de los impuestos Para generar un equilibrio ¿Por qué? Porque hay personas Que ganan menos Y las empresas Ganan más Y por supuesto Equilibra el Estado Con los impuestos Luego entonces Tenemos una relación Una relación Entre las familias Y las empresas ¿Sí? 5% de las empresas Entienden la lógica Del dinero Y 95% Las personas Hacen que el dinero Gastan dinero Entonces Tenemos Por un lado Que las familias Entregan trabajo A las empresas Las empresas Con ese trabajo Generan bienes Y servicios Y le entregan A las familias ¿Cierto? Las empresas Pagan un salario Y con ese salario Pagan Compran Los bienes Y servicios ¿Ok? Básicamente Menos esfuerzo Mayor felicidad No es más complejo Que eso Entonces Si empezamos a mirar Voy a tener Dos o tres láminas Aquí voy a Detenerme Tenemos acá Dos mercados El mercado De capitales Donde el dinero Genera más dinero Esa es la mentalidad Inversionistas Y ustedes son inversionistas Y luego tenemos El mercado De bienes y servicios Donde se crean Sistemas empresariales Que crean valor Bienes y servicios Que las personas Consumen ¿Ok? Entonces Ustedes tienen dos roles Tienen el rol De inversor Están invirtiendo Su tiempo Están invirtiendo Dinero Y tienen el rol De gerente Ustedes deben cumplir Su rol De crear valor Capturar valor Y entregar el valor A los gerentes Perdón A los inversores ¿Ok? Para poder seguir Apalancando Entonces Hay una serie De fórmulas abajo Hay una fórmula Que las vamos a aprender Ya la próxima sesión El sábado Tendríamos cerrar El sábado Este tema Para la semana siguiente Empezar a trabajar ya En empezar a desarrollar Competencias Y habilidades de mercado Empezar a conseguir Flujos de dinero Tenemos fórmula abajo La fórmula De la efectividad La fórmula De la sostenibilidad La fórmula Del balance Core Car Y la fórmula De transformar Una idea En una oportunidad Sostenible y escalable Eso es lo que vamos a trabajar Entonces Vamos a pasar De ser expertos De ser expertos En gastos Que así fuimos formados Fuimos formados Y educados Para gastar Para entregar Nuestro cerebro A ser primero Expertos en ingresos Y luego armar La máquina De hacer dinero ¿Ok? La máquina De hacer dinero Entonces Las reglas Del juego No son las Que nos enseñaron Nos enseñaron A jugar fútbol Y la verdad Que las reglas Del juego En el mercado De capitales Son rugby Y es súper Violento Es violento Termináis quebrados ¿Sí? Pero súper Si tenés un equipo Potente Podés jugar Súper bien Entonces Tienes que aprender Las reglas Del rugby No del fútbol Las del fútbol No te sirven Las del fútbol Te sirven Te sirven En el mercado De bienes y servicios Pero en el mercado De capitales Te sirven Las reglas Del rugby Si ustedes Se dan cuenta También el rugby Se matea con la pelota La pelota Ovalada ¿Sí? Pero son reglas Del juego Que son violentas Así funciona Entonces Lo que vamos a aprender Vamos a aprender A estar en el lado Derecho De la pantalla ¿Sí? Derecho Y vamos a aprender A hacer que el dinero Trabaje para nosotros Y luego pueden tener Todos los talentos Que quieren Porque la gente Se vende por dinero Se vende por dinero Pero si tienen dinero Para pagar Invierten en buenos talentos ¿Sí? Porque dicen Bueno Oye Qué caro el profesional ¿Cuánto cuesta Tener un profesional Que sea penca Que sea julero? Tener un profesional Súper bien pagado Que pone todo su talento Al servicio de nosotros Eso sí que es valor Entonces Cuando tengamos Que encontrar a alguien Que sea bueno Paguemos en la luca Porque va a hacer crecer Nuestro negocio Súper importante Entonces Para cerrar el tema Tenemos acá Show me the money Muéstrame tu dinero Si tu negocio No genera saldo efectivo No tienes negocio ¿Sí? Puedes tener un negocio Muy bonito Pero si no Genera plata Si no genera plata No hay negocio ¿Sí? Quiero dejar eso Plasmado En sus cabezas A fuego A Mister on Fire Grabado en sus cabezas Porque si no entienden Que el dinero Tiene que estar En tu bolsillo Entonces no tienes negocio ¿Vale? Bien Quiero dejar este espacio A preguntas queridas Hoy día estoy en llamas total Estoy en llamas total Estoy en llamas Nos quedan ocho minutos Vamos Para que saquemos algunas preguntas Es interesante que todas Todas puedan hablar Entender ¿Cierto? Sé que esto es duro Ustedes son mujeres sensibles Pero estoy segura Que todos ustedes son hembras alfa ¿Sí? Yo vivo con una hembra alfa ¿Sí? Mariana Bruna Que es mi señora Es una hembra alfa Y es una máquina De hacer dinero Es una máquina ¿Sí? Es una máquina De hacer dinero Esta semana cerró No sé cuántos millones de pesos Solita Solita Ya sola Es una máquina De hacer dinero Y me siento muy orgulloso De tener una hembra alfa Viviendo conmigo Porque yo soy macho alfa también Y me imagino Que todos ustedes Son hembras alfa Por eso están en este grupo Y la que no No me va a temblar la mano En cortarla ¿Sí? No me va a temblar la mano En cortarla del grupo Así que ¿Dudas? ¿Preguntas? Oye Yo quiero decir algo Hola Buenos días Hola Ahí tengo la creación Yo creo que para poder hacer preguntas Hay que Esta parte a mí me falta La voy a empezar a aplicar al tiro El orden El tiempo Todo esto La primera parte Entonces Yo voy a aplicarla Y cuando la vaya a aplicarla Te voy a hacer preguntas Porque No puedo preguntar algo Que no lo he aplicado todavía Y la segunda parte Ya la película de McDonald's Esa la he visto Es genial Y ahí bueno Como que se viene un poco de ansiedad Como lo hago yo Como lo hago yo Pero me trato de calmarlo Eso Uno por ciento Astrid Yo sé Creí comer el mundo No sé Tenir la fuerza Tengo que frenar Para no hacer tonteras Que es lo que me ha pasado muchas veces Vamos a ir ordenados Astrid Mira Lento que vamos Cuidado Uno por ciento mejor Tenía un negocio gigantesco Tenía un tremendo negocio Y vamos a ir Vamos a ir piano piano No tenemos que ir apurados Tenemos que ir tranquilos Tenemos que ir calmados Sin emocionarse No podías emocionarte Porque si te emocionáis Empezás a pensar según la emoción Y no la razón Entonces no te podías canalizar Tienes que ir fría y calculadoramente avanzando En el proceso de los negocios Entonces La emoción que tenís Que yo sé que tenís mucha emoción Tenís que canalizarla Solamente la canalizáis En el proceso No en el resultado Porque tú querías el resultado Y cuando canalizáis La energía en el resultado Solamente te frustráis El resultado va más lejos Se te aleja el resultado Y eso perdía energía Entonces Toda la energía que sé que tiene Astrid Ha tenido una tremenda energía Tengo una tremenda admiración de tu persona Sé que tú Has tenido una vida empresarial Súper imponente Y muy dura Lo sé Pero has perdido mucha energía Y esto es Tenemos que colocar la energía en el proceso Hacer las cosas bien hechas Bien hechas Bueno en eso estoy Ese era mi aporte de hoy Muchas gracias Muchas gracias Me refiero preguntar Porque Porque no Algunas no hablan La Astrid habla Porque es una máquina Nicolet ¿Cómo estáis? ¿Cómo te estáis sintiendo? ¿Qué estáis pensando? Aló, aló, aló ¿Eisi? Hola Nicolet Hola Me siento bien Creo que Cada vez Lo que apunta Como el coach Que Lo tomo así Es que Hay que organizarse Hay que organizarse Hay que priorizar Hay que priorizar Hay que planificar Hay que planificar Porque en la práctica Uno Hace y hace Y a veces no es De la mejor forma O de la mejor Planificación Para sacarle más provecho Así es Y lo otro también Tener la capacidad De mirar hacia adelante De proyectar Porque También nos pasa Cuando estamos muy Atareados Como que vivimos el día a día O con suerte el día de mañana Planificando el día de mañana Entonces Esto nos hace una invitación A planificar Más a futuro Entonces Como abstraerse un poco Y tener una visión más amplia De lo que uno quiere lograr Así es Así es Muy bien No sé ¿Quién más quiere Quiere comentar algo? Esto es Orden, chicas Nada más que orden Las empresas son Orden Orden Disciplina Medir un resultado Gestionar ese resultado Mejorar el resultado No es más complejo que eso Ustedes ya tienen un número Llegamos a un número ayer Y hoy vamos a seguir trabajando El número Ustedes para Lograr su meta financiera Necesitan 26 atenciones Quisiológicas diarias Tenemos el número Tenemos el número Y si ustedes quieren Ganar plata O sea Aparte de lograr Su resultado financiero Económico Personal Si ustedes quieren Quedarse ahora Con 500 En el bolsillo Necesitan ahora 26 por 2 O sea Necesitan 26 por 2 52 atenciones Diarias Y ustedes Su negocio Entre las dos Les va a dejar Un millón de rentabilidad No es más complejo que eso Estos son números Son métricas Nada más Son métricas Ya tienen la primera métrica Con 26 atenciones Diarias Quisiológicas Ustedes ganan Sus 500 lucas Cada una Ahora Si ustedes quieren Ganar 500 lucas Cada una Y quieren que la empresa Entre ustedes dos Quede un millón De peso mensual Tengan 12 millones De pesos Anuales Van a tener que Generar 52 Atenciones Diarias Que les va Que ustedes ganen 5 lucas Por cada atención De margen de contribución No es más complejo Ahí tienen las metas Ahora A lograrla A lograr las metas Ya estamos trabajando Ustedes también Obviamente Todo lo que es El valle De personas Todo lo que es El plan Que tenemos que trabajar ¿Cierto? Ya se los mandó Se los mandó Esteban Para que partamos Con foco en las campañas Foco en cada campaña Ustedes tienen 11 servicios distintos 11 Cuando vamos a buscar Al mercado Vamos a buscar Los segmentos De mercado específicos Quinesiólogo Médico Audio 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 ¿Cómo se llama? Psicopedagogo Vamos a ir Uno por uno Armando campaña Porque así funciona Justamente Así es Bien chicas